Derecho a conocer la respuesta del señor Mesa a esta acusación que ha sido publicada en un libro, que ha publicado el señor Martínez y que también ha sido ratificada por el señor Balcázar. Yo creo que este es un tema que todos los ciudadanos tienen derecho a saber, es decir, aquí hay una acusación, una sindicación grave que concierne a un gran monto de dinero, que tiene una connotación ética y por lo tanto al que le corresponde responder es al sindicado, al que ha sido sindicado. Estas son elecciones donde el pueblo boliviano tiene que formarse una idea del nivel ético de sus candidatos para tomar una decisión sobre el voto y por lo tanto tiene que él informarle por respeto al pueblo de Bolivia sobre si esta sindicación es verdadera o es falsa y si es falsa tiene que enjuiciar pues por difamación al señor Martínez, que está aquí en Bolivia, no es el caso del señor Balcázar, pero el señor Martínez que ha publicado esto en un libro, por lo tanto yo creo que es el camino para el señor Mesa, está claro. Yo no me pronuncio sobre si es verdad o no, porque no me corresponde hacerlo, pero creo que es una acusación bastante dura y hecha con vehemencia, tiene que responder e informarle a sus propios electores por respeto a ellos. Por ética te doy a Castellón, el señor Carlos Mesa, asumiendo que dentro de su programa de gobierno hable el tema de la lucha contra la... ¡Vaya su motivo, chompa!